El iPhone 12 no lleva ni seis meses en el mercado y ya están saliendo rumores de lo que va a venir en el nuevo teléfono. En este video te voy a estar diciendo cuáles son esos rumores que están saliendo del nuevo teléfono y adicional a esto te voy a estar dando mi opinión referente a esos cambios si me gustan, no me gustan y obviamente cómo se va a llamar este nuevo teléfono. Vamos allá. Vamos a comenzar hablando referente a esas cosas del teléfono que no se espera que se cambien. Obviamente vamos a comenzar con el diseño. El diseño no lleva un año, va a cumplir un año cuando sea que salga el nuevo teléfono así que obviamente no esperen nuevo diseño porque no va a adicionar a esto, no van a haber modelos nuevos del teléfono. Lo que se espera es que sigan siendo los mismos el iPhone mini, el iPhone regular, el iPhone Pro y el iPhone Pro Max. Los tamaños van a permanecer iguales 5.4 pulgadas, dos de 6.1 pulgadas y el grande que es de 6.7 pulgadas. Entre los rumores que se están hablando, se espera que uno de estos teléfonos no tenga ningún tipo de conexión, o sea que sea lo que le llaman en inglés portless, que no tenga ningún tipo de área para tú poder conectar algún cable. Lo que se rumora es que este va a ser el modelo Pro, aunque esto podría ser basado en obviamente esas pruebas que ellos estén haciendo de que si ellos entienden que no funciona por el momento lo puedan pasar para el próximo año, pero esperen que el año pasado le quitaron el cargador, así que en este próximo año parece que Apple lo que le va a quitar al teléfono va a ser sencillamente que no necesite ningún cable. Ya que ellos crearon el MagSafe para el teléfono, pues se espera que obviamente ese sea el empuje para que todo el mundo cambie a wireless charging o carga inalámbrica. Entre las otras cosas, los modelos Pro se esperan que tengan 120 Hz el refresh rate o la frecuencia de actualización de la pantalla. Al fin, esto es algo que ya como dos años atrás se ha estado hablando de que se esperaba que Apple hiciera esto, pero no lo habían hecho todavía, así que se espera que para este año finalmente suceda, así que dedos cruzados de que así sea. Bien importante, esto solamente se espera que sea para los modelos Pro, no va a ser para los modelos regulares. Mejoras a las cámaras, las cámaras se espera que ahora la alineación de los tres lentes pasen a todas las cámaras, a todos los teléfonos, a todas las cámaras, a todos los teléfonos, así que tanto los teléfonos en mini, el iPhone regular van a tener los tres lentes para obviamente poderle dar un poco más de uniformidad a estos modelos. Bien importante, se esperan mejoras pequeñas en lo que es la calidad, los lentes, los tamaños, etc. Pero eso se espera obviamente que sea solamente para los modelos Pro. Lo próximo que se espera es esas mejoras a la red 5G y al Wi-Fi. Se espera, yo sé que hace pocos apenas salió el Wi-Fi 6, pero ya ellos están hablando de que van a traer la antena Wi-Fi 6E, que es un poco más evolucionada de lo que es el Wi-Fi 6. Entiendo que el E lo que significa es evolucionado, si no, debería ser el nombre de ello. Adicional a esto, pues van a hacerle cambios también y mejoras al chip que tiene la antena 5G, obviamente para poder brindar mejor señal. Cambios pequeños, obviamente, como ustedes acabo de indicar o entienden que han escuchado a través del transcurso de este video, todos son cambios pequeños. Así que el nombre basado en que son cambios pequeños, siempre que Apple en el próximo año lo que hace son cambios pequeños, este es el año modelo S. Pero no sabemos si Apple va a volver a lanzar un teléfono con el nombre S o el AS en el nombre, pero de ellos hacerlo, este es el año para hacerlo porque este año nos va a traer muchos cambios y obviamente se espera que la salida sea para allá para septiembre, siempre y cuando las cosas sigan mejorando como han ido progresando poco a poco referente a eso que está allá afuera. Así que espero que les haya gustado este video. Si te gustó, acuerda de darle me gusta aquí abajo. Adicional a esto, recuerda suscribirte y dar a la campana para que recibas notificaciones de cuando tengamos nuevos videos. Recuerda que estamos en las redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter y obviamente YouTube. Aroba J. Aera Bramstech para que estés al tanto de lo último en noticias y rumores de tecnología. Hasta la próxima.